Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión os voy a mostrar Voy a compartir con todos vosotros La manera de instalar un tema fideligno Que va a simular la apariencia del LG G3 En el LG G2 con ROM CyanogenMod En este caso tengo la CyanogenMod 11 Versión Snapshot M10 Una versión considerada estable Bien, lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos al Play Store de Google Donde nos vamos a descargar el completo tema CyanogenMod 11-11S LG G3TM de Sydney V O sea, para pantallas de gran dimensiones Va ideal en este LG G2 Vamos a instalar la aplicación Y una vez instalada Nos vamos a ir al Home Y nos vamos a ir a los ajustes de nuestro Android En este caso los ajustes de CyanogenMod 11 Nos vamos a buscar la opción Temas Y dentro de la opción Temas Vamos a seleccionar el tema LG G3 Como veis es un tema muy completo Que incluye el estilo del G3 Los fondos de pantalla Fondos de bloqueo Iconos Tonos de llamada Notificaciones E incluso alarmas Solo tendremos que darle a la opción Aplicar Y esperamos que se aplique Vamos a la pantalla de inicio Y ya podemos ver Como se ha cambiado el fondo de la pantalla Vamos a probar el fondo de bloqueo Vemos que se ha cambiado también El fondo de bloqueo Y si nos vamos Ya podemos ver los iconos Del estilo del LG G3 Unos iconos más grandes Y si nos vamos a los ajustes Vamos a ver como todo el tema De los ajustes Se han cambiado con estos iconos Tan llamativos Y este fondo Simulando a la perfección El estilo del LG G3 Si nos vamos a los sonidos Podemos comprobar Como el tono de teléfono por defecto Se nos ha transformado Al del G3 Así como el sonido de notificación Igualmente Se nos ha convertido en el DG3 Incluso los botones De aquí abajo Los botones virtuales Se nos han Convertido Al más puro estilo Del LG G3 Ya os digo Que es un tema Totalmente gratuito Que lo tenemos disponible Desde el propio Play Store De Google Y que lo vamos a instalar Directamente Con tan solo Que cae en el botón Instalar Por supuesto Y lo vamos a manipular Desde la opción Temas Que nos ofrece Las ROMs AOSP De CyanogenMod 11 Bien Esto es todo por hoy Espero les haya gustado El vídeo Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!